Si usted es testigo de un avistamiento de osos, tenga en cuenta las recomendaciones y el proceder más seguro ante estos acontecimientos, para evitar poner su vida en riesgo o la del animal. Y lo que tiene que hacer la comunidad es, por favor, no lo, digamos que no lo ahuyenten, no lo espanten, no lo asusten, porque puede ser peligroso tanto para el oso como para la persona que haga, digamos, ese tipo de actividad. Y lo recomendable es que, por favor, no se acerquen, porque es una especie en vía de extinción, es una especie muy importante para nosotros y para Colombia y para el mundo. Pero ellos, digamos que no son cercanos a las personas realmente. Antes, cuando ellos ven personas, se alejan. Con el video, como apenas vio la gente, que se empezaron a acercar, el oso se aleja, se aleja. Recordemos que la presencia de estos seres son indicios del estado de determinados ecosistemas. Significa que hay una buena cantidad de hábitat para este animal. A la hora que se vio cerca al casco urbano es que ya se están expandiendo más. Estamos con una temporada un poquito seca, ya más de 10 días sin llover, entonces amplían su rango para buscar comida. Entonces, la idea es que sean más naturales y lo dejen tranquilos y si hay alguna cosa, nos avicen a nosotros. Si hay alguna, digamos, algún ataque o lo que sea, nosotros a ver qué medidas tomamos como autoridad ambiental. Corporaba, tenemos la sede aquí en la calle peatonal, en la segunda calle de la cuadra peatonal. En seguida, la óptica, el teléfono es 323-457-4176. Es de recalcar que no debe de dudar en acercarse a las instalaciones y entidades pertinentes antes mencionadas, en caso de que lo vea necesario.